Milagro, el fin, asombrío, milagro, y el sol en el horizonte. Y el sol en el horizonte, milagro, el fin, asombrío, milagro, y el sol en el horizonte. Milagro, el sol y la luna, el lucero en la dehesa, y el sinpeñado en el río, el hombre que ella se cruza, milagro en todo su río. Milagro es esa marisma, milagro, por la luna en la laguna. Milagro es esa marisma, milagro, por la luna en la laguna. Milagro es la virgen misma, milagro y a su piel la media luna. Milagro es la virgen misma, milagro y a su piel la media luna. Milagro es la luna, el lucero en la dehesa, y el sinpeñado en el río, el hombre que ella se cruza, milagro en todo su río. Milagro es la virgen misma, milagro, y el lucero de la aurora. Y el lucero de la aurora, milagro al campo libero, milagro y el lucero de la aurora Milagro al campo libero, milagro y el lucero de la aurora Y el lucero de la aurora, milagro 12, lucero, milagro coronando a la pastora Milagro 12, lucero, milagro coronando a la pastora El milagro es el sol y la luna, el luchero es la dehesa y el sin pecado en el río, el hombre que se le canta, el milagro es todo lo mío. El milagro es el sol y la luna, el milagro es todo lo mío. El milagro es el sol y la luna, el luchero es la dehesa y el sin pecado en el río, el hombre que se le canta, el milagro es todo lo mío. El milagro es el sol y la luna, el milagro es todo lo mío. El milagro es el sol y la luna, el milagro es todo lo mío.